En esta historia yo creo que cuentan los jugadores que son los verdaderos protagonistas de esta historia y que gracias a ellos uno tiene la posibilidad de plasmar, digamos, lo que uno pretende pero siempre y cuando uno pueda contar con muy buenos jugadores y que encima sean inteligentes, ¿no? Que sin la inteligencia uno no puede llegar muy lejos. ¿Alguna vez pensó esa identificación que podía llegar a plasmar y a crear en el hincha de Boca? Sin haber sido ídolo antes, por ejemplo, como Guillermo que es el técnico ahora, como Palermo. Digo, es un caso muy particular, ¿eh? ¿Se puso a pensar alguna vez lo que genera en el hincha de Boca y lo que generó? Sí, en ese sentido sí. Yo veo algo que, de la misma manera que yo me entregué, digamos, para trabajar y para lograr las cosas que se lograron para Boca Juniors. El hincha de Boca se entregó mucho más todavía. Yo creo que no habiendo sido de la familia, como se dice normalmente, tal vez me podían mirar con algún ojo diferente, pero verdaderamente me demostraron su apoyo en todo momento, en toda situación, digamos, sobre todo en las situaciones delicadas, porque hubo momentos que pasamos situaciones delicadas, pero pienso yo de que ellos estuvieron siempre detrás de alguien que es profesional y que, sobre todo, es muy honesto. Uno lo escucha, Carlos, y transmite tanta tranquilidad. Digo, esa debe haber sido una de las claves de su éxito. Digo, esa tranquilidad que siempre transmitió. El jugador siempre me dijo, Carlos siempre fue muy tranquilo con nosotros. ¿De dónde es tan tranquilo, Carlos? Porque yo siempre traté de relativizar todo lo que se lograba. Yo traté de dejarme un poco para tener una visión mucho más clara de lo que pasaba, lo que se vivía. Y creo que eso es lo que tiene que hacer alguien que dirige, porque si uno se mete también en el remolino de los protagonistas, entonces no termina viendo todo. Y a veces hay cosas que, en la victoria sobre todo, que se ven y que uno sabe muy bien que tiene que corregir. Y si se mete dentro de la fiesta, no la termina viendo. Por eso trato de ser tranquilo, disfrutar a mi manera, yo lo disfruto, atención, lo disfruto y mucho, pero porque soy bastante orgulloso en ese sentido. Pero trato de relativizar un poco, porque si no, dejamos de lado ciertas cosas que en la vida son muy, pero muy importantes. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Pero indudablemente, Carlos, a ver, ha dejado algunas cosas en boca. Ha dejado más que títulos. No sé si usted tiene esa misma sensación. El hincha de boca hoy valora los títulos, pero es como que ha dejado algo más, Carlos Bianchi. No sé si lo palpa en el hincha, eso. Sí, sí. Sí, porque... El bostero constantemente demuestra su aprecio en todo lugar. En todo lugar, y aparte es un poco exagerado a veces. ¿Siente que es exagerado el hincha de boca? No, no. En la demostración de afecto. A eso me refiero. ¿No cree que todo lo que le dicen está bueno? Sí, pero yo creo que... Miren, yo paseando con mi esposa por Boston... Sí. Hay un camino donde hay dos avenidas de un lado y del otro, y en el medio hay una especie de... de placita que hay todas... una estatua al lado de la otra. Y por nosotros la primera vez que íbamos con mi esposa a Boston. ¿Y sabe qué me dio placer? De ver una estatua grandísima de un metro ochenta de Domingo Faustino Sarmiento. Mire usted. ¿Me entiende? Bueno, y nos entramos a sacar fotos con mi señora, entre los dos, y hubo una pareja que pasaba, y yo le quise explicar... Yo no sé hablar inglés, yo hablo francés, italiano y español, pero no hablo inglés. Le quisimos explicar quién era esa persona con la cual nosotros... nos daba placer sacarnos una foto. Y no hay que olvidarse que Sarmiento fue a buscar maestros a Boston para que vengan acá y que enseñen a los argentinos. Entonces, esas para mí son cosas que... que son importantes porque quedan en la historia... que a lo cual nosotros no le damos importancia. Esa es la realidad, no le damos importancia. Porque... Y sí, ¿qué hizo? Pero... ¿Entienden? Nosotros lo que pasa es que el fútbol es algo que nos apasiona, que nos lleva, que nos... que nos alegra y que nos amarga, porque es así. Que nos hace amigar y que nos hace pelear. Pero... soy un convencido de que... el fútbol hay que disfrutarlo. Lo más lindo es verlo jugar. Lo logró en el 2000. Campeón del torneo, campeón del Libertador y campeón intercontinental. Lo logró en el 2003. Digo, Carlos... Y eso no va a volver a pasar. Boca del 2000 al 2004. Jugó cuatro finales de Copa Libertador y ganó tres. A ver... A lo que voy, Carlos... Es consciente usted que lo que logró será difícil volver a repetir. Cualquiera. En cualquier club, en cualquier parte del mundo. Yo creo que todos los récords están preparados para ser batidos. Seguro. Pero también va a llegar el día de que alguien juegue cuatro finales de Copa Libertadores seguidas. Sí, va a ser difícil, ¿eh? Atención, atención que nosotros cuando con Vélez, cuando le ganamos al Sao Paulo, en el Morumbí, era la tercera final seguida que jugaba el Sao Paulo. Era la tercera que habían ganado dos Copa Libertadores y dos Intercontinentales seguidas con Teres Santana. Y después nosotros le ganamos esa final ahí en el Morumbí, que éramos nosotros los carlitos de la historia y al final terminamos ganando la Copa. Y pienso yo de que alguien va a llegar algún día a jugar cuatro finales de la Copa Libertadores y tal vez ganarán Intercontinentales. El fútbol va a seguir después de que pasemos nosotros por la vida. ¿Y qué título festejó más en Boca? ¿Cuál lo llenó más de placer? No, no puedo decir uno porque tal vez me olvido de algo y no... No, yo creo que yo tengo que agradecer toda mi historia a los jugadores. Toda la historia en Boca es gracias a esos grupos que fueron muy buenos jugadores, pero además muy inteligentes para escuchar. ¿Sabe quién fue el último campeón del mundo argentino, no? Sí, en el 2003 nosotros. Bueno, entonces le digo, no es tan fácil, ¿eh? Y haberlo logrado en el 2000 y haberlo logrado en el 94. Es decir, que los últimos equipos que fueron campeones del mundo argentino lo tuvieron usted como entrenador, ¿no? La vida está hecha de casualidades. ¿Usted dice que está hecha de casualidad ser tres veces campeón del mundo? No le demos más importancia que lo que se merece. Yo creo que hay que verlo vivido, lo vivimos plenamente y cada vez que nos encontramos disfrutamos de encontrarnos con todos esos muchachos que vivimos esos momentos. Y lo hemos vivido bien, inteligente y nos da mucho placer volvernos a ver cada vez que lo hacemos. Y me quedan dos preguntas. ¿Qué es lo que más extraña del mundo Boca, Carlos? Y la bombonera es algo especial, ¿no? Es una cosa que cuando uno entra ahí es algo diferente, ¿no? Bueno, digamos, para el que está en la casa y, digamos, el que es local y para el que es visitante también. Para los dos es especial. Es especial la bombonera, mire lo que dice, importante. Y la última, Carlos. A ver, uno ve este Carlos Bianchi. Este Carlos Bianchi tan analítico, porque es un placer escucharlo. Porque, a ver, no es fácil encontrar a alguien que haya encontrado tanto éxito y que mantenga esa cautela y esa tranquilidad a la hora de declarar, de manifestarse. Y preguntarle, a ver, ¿y lo que más le sorprendió del mundo Boca? El apoyo que me dio en todo momento. Qué bárbaro. Es muy bueno escucharlo. Carlos Bianchi, ciérreme esta idea. ¿Cómo le gustaría que lo recuerde el futbolero a Carlos Bianchi? La verdad que estoy repartido en el pensamiento, pero yo creo que el técnico era una imagen de lo que fue el jugador. Alguien generoso, alguien que no se entregaba nunca, alguien que quería siempre más. Entonces, el técnico fue la imagen del jugador. Esa es la realidad. ¿Y Carlos Bianchi, delantero o de entrenador? Mire que le fue bien en las dos facetas, ¿eh? No, viví bien, infelizmente. Yo creo que, como técnico, logré las cosas que me hubiera gustado tan bien, y no tuve esa suerte, a pesar de, creo yo, en el fondo, humildemente, de merecerlo, que no logré como jugador. Pero... Gracias.